Jaime Peñafiel, un veterano periodista de 91 años, especializado en asuntos de realeza, fue despedido de su empleo en el periódico El Mundo, donde había escrito durante las últimas dos décadas. Este despido se produjo aparentemente después de que realizar acusaciones controvertidas contra la reina Leticia en su libro Leticia y yo, publicado en noviembre pasado. En dicha publicación afirmó que la esposa del rey Felipe habría mantenido una relación extramatrimonial con el periodista Jaime del Burgo, su ex novio y años después ex marido de Telma Ortiz, hermana de la reina. Después de más de 20 años como colaborador en el periódico El Mundo, se especula que Jaime Peñafiel habría perdido su puesto debido a la polémica generada por el libro y por sus últimas declaraciones sobre el pasado de la reina Leticia. Medios locales indican que los responsables del periódico tomaron cartas en el asunto después de que Peñafiel hiciera señalamiento sobre la infidelidad de Leticia con el ex esposo de su hermana Telma y afirmara que la hermana menor de la reina, Erika Ortiz, se habría suicidado en 2007 por un motivo que involucraría también a la reina. Sin embargo, fuentes del mundo aseguran que la decisión de prescindir de los servicios de Peñafiel se tomó meses atrás, durante la elaboración de los presupuestos para el año 2024. Según esta versión oficial, la salida de Peñafiel es el resultado de un recorte presupuestal y no está directamente relacionada con sus comentarios sobre la reina Leticia. Recordemos que se ha criticado que en España los medios han sido muy herméticos respecto a estos temas que involucran a la reina. En una entrevista concedida el 12 de enero al canal de YouTube, la reunión secreta, Peñafiel expresó, dicen mis fuentes que Leticia tenía problemas para quedarse embarazada. Yo sé por otras fuentes que ella iba a Valencia donde se estaba tratando de problemas genéticos. Según mis fuentes, su hermana Erika se dio sus óvulos a Leticia para que pudiera embarazarse. No es malo, ni extraño, ni criticable. Al parecer, por eso Erika tenía pasión por las hijas de Leticia, porque eran sus medio hijas. Tanta pasión tenía Erika que Leticia le prohibió ir a zarzuela y acercarse a esas niñas. Y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó. Eso me dicen mis fuentes. Tras estas declaraciones, la reina Leticia y el rey Felipe han adoptado una postura de total silencio sin realizar comentarios respecto a los señalamientos formulados por el veterano periodista de 91 años.